Bueno, la especialidad que nos ha tocado hoy es la especialidad de odonatas. Esta especialidad es muy interesante, nos habla acerca de qué son los odonatas. Aquí lo podemos ver en la imagen. Los odonatas vienen del griego odontos, que significa dientes, son un orden de insectos muy especiales, donde incluyen a las libélulas y los caballitos del diablo. Los adultos muestran un aspecto muy característico en la cabeza. Tienen una cabeza bastante grande, más que el resto del cuerpo, un abdomen largo y delgado. Cuatro alas membranosas, viven muy asociados a lo que es el ambiente acuático, donde tienen sus larvas, que generalmente se las llaman ninfas y mayormente náyades. No tienen la fase de pupa, por lo tanto su motomorfosis es muy simple. Los odonatos junto a los efemópteros, que serían las efímeras, forman el grupo más antiguo de insectos que se conoce. Acá podemos ver en la parte inferior, si ven, lo tenemos tanto caballitos del diablo como libélulas. Y en el lado izquierdo tenemos sus náyades, cuando son aún larvas. A continuación, tenemos que los odonatas están conformados por tres órdenes, tres subórdenes que lo vamos a estudiar. Son 24 familias y 600 géneros. Más o menos se estima que hay unas 6500 especies, que todavía nos falta la ven. Es un fósil de una libélula muy antigua. Abiertas las alas, podemos ver que mide 70 centímetros de punta a punta del ala. Si vemos la imagen al lateral, podemos ver la meganeura, el tamaño de 70 centímetros. Y más abajito, más pequeñito, tenemos el anax imperator, que sería la libélula más grande que existe. Vemos la diferencia de tamaños, cómo era antes y cómo tenemos ahora. Realmente un insecto bastante grande. Iniciamos con la primera pregunta, que nos dice, ¿cuáles son las principales diferencias entre libélulas? Los odonatas nos hablan de dos grupos, prácticamente la especialidad, ¿no? De los anisópteros, que son, y las sigópteras. Pero si vemos la imagen, los odonatas están definidas actualmente en dos familias. Las sigópteras, que serían las damiselas o cabellitos del diablo, y la epipropta, ¿no? Tenemos una imagen ahí, que se divide. Todo lo que está con su ojo ya son especies que prácticamente ya no existen. Pero la epipropta se divide en dos. La anisóptera, que son los verdaderos, las verdaderas libélulas. Y las anisópteras, que son una especie, que son como una mezcla de damisela y libélula. Lo vamos a ver posteriormente. Acá tenemos las diferencias entre uno y otro grupo. Las anisópteras, anisóptera viene de desigual. Sóptera significa ala, ala desigual, ¿no? Conocida como las libélulas o helicópteros. Vemos las diferencias. La ninfa, por ejemplo, ahí la tenemos, que sería la parte larvaria. Tiene una cabeza más estrecha que el tórax. Y tiene en la parte de la colita, podemos decir, unas tres balbas rígidas, cortas y puntiagudas, al final del abdomen, ¿no? Y tiene un labio especial, como si una máscara, un labio adaptado para capturar presas acuáticas. Y también podemos ver la imagen en la parte inferior de los adultos. En las alas, anisóptera significa ala desigual. Podemos ver la ala delantera o anterior. Es diferente a la ala posterior. Y por lo general forma un triángulo pequeño. No sé si se nota en rojo, en la parte inferior. ¿No? Entonces, la ala, son diferentes las alas. También tenemos que la cabeza, tienen ojos compuestos bastante grandes. Los dos ojos prácticamente se juntan, ¿ya? Algo particular también, la cigóptera, que significa alas semejantes. Podemos ver al lado. Tienen también su estadio de ninfa. Vemos la ninfa, que es más alargada. Normalmente, más largo. Cabeza más ancha que el abdomen. Y tiene tres agallas tranquilas en la parte de la cola. O sea, como si fueran tres filamentos en la parte de la cola, ¿no? Y también tiene la misma máscara labial para capturar. Las alas, si se dan cuenta, son prácticamente similares. Es la delantera con la parte posterior. Y una particular en los adultos también. Que ese triángulo que formaban las anisóteras, no la forman los caballitos del diablo. Tienen una forma rectangular, ¿ya? Algo interesante en la cabeza. Podemos ver que la cabeza tiene los ojos no tan juntos. Los tienen separados. Pero también de gran tamaño, ¿no? El abdomen es cilíndrico y más delgado. Aquí tenemos una imagen un poco más clara. Si se lo puede ver. ¿No? Los caballitos del diablo, cuerpo más fino. Tienen poca estabilidad al volar. La mayor parte es de posa con las alas dobladas hacia atrás. Ojos pequeños a los lados de la cabeza. Cazan generalmente a las presas que se encuentran detenidas. Se encuentran cerca a los cuerpos de agua. En cambio, las libélulas tienen un cuerpo más robusto y son más ágiles al volar. Ahí tenemos la imagen, ¿no? Los ojos de gran tamaño de las libélulas. Entonces, y pueden interceptar las presas en el aire, las libélulas. Lo interesante de los caballitos del diablo, generalmente siempre están pegados al agua. O sea, siempre cerca de los aguas. En cambio, las libélulas pueden volar más lejos. Entonces, ya hemos visto en pocas maneras las diferencias, ¿no? Arriba tenemos un caballito del diablo con las alas plegadas. El cuerpo más delgadito. Los ojos separados en la cabeza. Ahí tenemos una cabeza más grande para ver realmente cómo es la cabecita de un caballito del diablo. Y en la parte inferior podemos ver a la libélula con las alas posadas separadas. No la pueden plegar. Tenemos los ojos mucho más grandes, ¿no? Y pegados en la cabeza. Entonces, esas serían las diferencias de las anisóteras y las cigóteras, ¿no? Estos insectos que algunos hemos presenciado en los acuarios no son más que ninfas. Término que hace referencia a la etapa juvenil de un insecto, pero que es similar a la etapa adulta. Y esto se diferencia del término larva, que también es un término que hace referencia a la etapa juvenil de un adulto, pero que no figura nada en la etapa adulta. Es decir, no se le parece absolutamente en nada. Estas ninfas pueden ser tanto de libélulas como de caballitos del diablo. O también conocidos como damiselas. Pero algunas veces caemos en el error de la mala generalización. Y damos por hecho de que todas las ninfas que aparecen en los acuarios son de libélula, cuando no siempre es así. Ya que en los acuarios nos podemos encontrar con dos tipos de ninfas de diferentes suborden. Los anisópteros y los cigópteros. En los anisópteros nos encontramos con las libélulas que cuando descansan, dejan sus alas de forma horizontal. Mientras que en los cigópteros pueden articular sus alas hacia atrás en un estado de reposo. Las ninfas de estas dos familias también presentan algunas diferencias. La ninfa de la libélula es más robusta y de un color amarronado y verde. Llegan a medir entre 2 a 8 centímetros dependiendo de la especie. La ninfa de la damisela es más alargada y la cola termina en tres puntas que no son más que las branquias. Son de un color verde o café y llegan a medir de entre 2 a 4 centímetros de largo. Ambas familias de odonatas son hemimetábolas. Lo que quiere decir que en la etapa juvenil, o sea la etapa de ninfa, viven bajo el agua y en la etapa adulta viven fuera de ella. También poseen una estructura denominada como máscara que les sirve como arma para capturar a las presas. Cabe mencionar que esta máscara pueden extenderla hasta la mitad de su cuerpo, lo que hace más fácil la captura de las presas. El ciclo de vida odonata comienza por el huevo. La hembra deposita los huevos sobre el agua o también en los tallos de las plantas. Una vez después de la eclosión comienza la etapa ninfa, que es decir la etapa juvenil, que es la que vemos en los acuarios donde la ninfa crece bajo el agua mientras se desarrolla y esta etapa puede durar de varias semanas a varios años. Y por último la etapa adulta. Esta ocurre cuando la ninfa está lista para realizar la metamorfosis, buscando un tallo de alguna planta para emerger y convertirse en alguna libélula o damisela. ¿Cuál es el problema de tener estas ninfas en los acuarios? Y es que las ninfas no tienen ninguna preferencia a la hora de alimentarse, por lo que en un estado acuático se van a alimentar tanto de largos de mosquitos, de gusanos y de algunos vertebrados acuáticos como ranacuajos y hasta peces pequeños, tarde-noche cuando los peces descansan en el fondo, pudiendo comer peces de entre 0.03 gramos a 1.5 gramos de peso vivo. Ya los alevines que superan este peso no pueden ser depredados por su tamaño. Las ninfas de la damisela o de caballito de diablo, como le quieras llamar, suelen alimentarse más que nada de la pulga de agua, o sea la dapnia, y de la larva de mosquito. Pero no hay que confiarnos mucho ya que todas las ninfas son carnívoras y también pueden alimentarse de algunos peces de igual o menor tamaño que ellas. Esto es más que nada lo que puede suponer un riesgo al tener ninfas en los acuarios, por lo que hay que tener cuidado con este insecto, sobre todo cuando tenemos un acuario que es para crías, son muy pequeños. Una de las posibles formas por la que este insecto se introduce al acuario es por medio de plantas que no tuvieron ninguna curación previa. No cuántas especies de libélulas existen en el mundo. Según la última listada que tenemos, que se ha revisado este año, existen en el mundo 6,319 especies, 6,319 especies, de los cuales anisópteras son 3,102 especies, epiobéptira, la anterior que vimos, son solo 3 especies, y las cigópteras son 3,200, lo que sea Sudamérica y parte de Centroamérica, tenemos más o menos 10, de ellos son 168 familias. En Norteamérica tenemos 451 especies y 89 familias. Y así están distribuidas tanto en África, en la India, en Australia, y en las islas del Pacífico. En el Perú hay donde se hace el estudio de las odontas de instante, un mapa que ellos tienen aproximadamente, es la Sociedad de Odontología de Latinoamérica. Aquí tenemos el mapa de la diversidad de libélulas en Latinoamérica. Tema que se tiene 214 especies en Bolivia, 553 especies de odonatos en el Perú, ¿no? Ahí podemos ver las especies en la Argentina, en Uruguay, y en varios países, ¿no? De Sudamérica y Centroamérica. La Sociedad de Odontología de Latinoamérica tiene varia información, y se puede descargar de esta sociedad unas revistas, sacan dos revistas anuales acerca de todo lo que trata acerca de la diversidad de los odonatos. La tercera pregunta nos dice, citar cinco nombres por los cuales son conocidas las libélulas en tu país. Las libélulas tienen varios nombres. Generalmente son libélulas, caballitos del diablo, alguaciles, cortapelos, helicópteros. Ahí tendríamos los cinco nombres, ¿no? Libélulas, caballitos del diablo, aguaciles, cortapelos, o helicópteros. Pero como en nuestras naciones tenemos idiomas nativos, ahí podemos ver también los nombres. Sixiriri, que sería más o menos lo que se llama en Aymara, a la libélula. El Tinticaballo, que es más o menos el nombre que le dan en Quechua. Y en Haití, lo que se llama la misma especie, pero en Guaraní. Seguramente en muchos países adyacentes tienen otros nombres diferentes, ¿no? Entonces, he encontrado estos nombres que están en idioma local, podemos decir. La pregunta cuatro nos habla acerca de dibujar el ciclo de vida de una libélula e indicar dónde vive en cada etapa. Aunque tienen las libélulas a disposición de los huevos, pasa a la etapa larval en varias estaciones. Tenemos la salida posterior de la larva hacia la superficie y su transformación final, ¿no? Esto lo vamos a ver con más detalle. Los huevos generalmente se colocan en agua, eclosionan aproximadamente en una semana, aunque se encuentran más cerca de los estanques temporales. Las libélulas, tanto en las plantas, cerca del agua, incluso hay algunas especies que prácticamente se zambullen en el agua para depositar los huevos. Viven en tiempo acuático, se cambian de piel, podemos decir, veces, meses. La mayor parte de la vida de una libélula se la pasa en forma de ninfa bajo el agua. Se alimentan de renacuajos, peces, vertebrados, insectos. Respiran a través de branquias en el recto y pueden impulsarse rápidamente, expulsando agua repentinamente por el ano, ¿no? Algunas etapas larvarias de la libélula pueden durar. Las ninfas dependiendo, pueden acelerar este proceso. En los adultos rápidamente podemos ver que hay una transformación, ¿no? Son muy voraces, consumen gran cantidad de mosquitos, canibalismo en la misma especie. Podemos ver prácticamente, entonces la pregunta nos dice en qué parte podemos ver que las libélulas viven inicialmente como huevos y como naves en el agua. Y posteriormente a su metamorfosis son insectos voladores, ¿no? Entonces podemos ver eso. Podemos ver ahí a la libélula. Siempre están cerca de los ciclos del agua. Tenemos la unión de ambas libélulas para crear una nueva generación. Se unen a través de sus órganos que se encuentran en su vientre alargado. Ahí la podemos ver desobando. Esto ocurre en cierta época. No solamente vemos a dos libélulas, sino podemos ver un grupo bastante grande. Pues que la eclosa y podemos ver ya la ninfa. Y una vez que tiene que extender las alas, inyecta un líquido parecido a la ninfa a través de unas venas que... Ese sería el ciclo de la libélula, ¿no? La pregunta 5 dice describir cinco partes principales de la anatomía de la libélula. Podemos ver... Generalmente los insectos tienen cabeza, tronco y abdomen. Podemos ver las alas anteriores y las alas posteriores, ¿no? En este caso. Estos estamos hablando de una anisóptera, en este caso de la imagen. Y acá tenemos a la cigóptera. De todos modos lo mismo, ¿no? Tenemos una cabeza, un tórax y un abdomen dividido en 10 segmentos. Tiene ojos compuestos, seis patas. Entonces, para determinar más partes, porque la especialidad también en Centroamérica pide algunas características mucho más detalladas. Tenemos aquí la anatomía de una libélula, nomenclatura que tiene cada parte de la libélula, damisela o llamada un caballito del diablo, las alas del caballito del diablo. Y algo interesante de las preguntas que nos dice, nos pide detallar, y se va a hacer esto en forma rápida, de qué es una exubia, qué es un ocelo y qué es crepúsculo. La exubia es una parte de la biología utilizada para el resto. Podemos llamarlo, no muy particularmente, como cáscara, ¿no? Una vez que sale la naya del agua para transformar piel, ¿no? A esa piel se le llama exubia. También nos dice qué son los ocelos. Son unos ojos separados, unos ojos simples que tiene. Y crepuscular es justamente algunas libélulas que les encanta estar al atardecer. Acá podemos ver más detalle. La exubia es esa cáscara que se ve que deja una vez salido el insecto, ¿no? Es el exoesqueleto. Y los ocelos podemos ver que son ojos pequeños. No sé si se ve la imagen grande al centro. Vemos unos ojos compuestos muy grandes. Pero también tiene unos tres ojos simples, sueltos, a los cuales le llaman ocelos, ¿no? También nos preguntan qué son cercos o cerci. Son apéndices emparejados en los segmentos traseros. La prurina es una floración, un pigmento especial, medio brilloso que tiene. Nos piden qué son las venas. Las vamos a ver con más detalle. Son un tejido especial en las alas. Y las células que se forman entre las venas, ¿no? Lo veremos con más detalle. Los cercos ya hemos visto que son esta parte final que está tanto en la náyade como en el adulto. Son la punta, digamos, del abdomen. Y podemos ver en la imagen, perdón, de las libélulas colores, como un color especial en la cola o todo el cuerpo. Es un color medio blanquecino. Entonces, a eso es a lo que se llama pruina. Pruina. Pruina es inicencia, podemos llamarla. Y las alas. Hemos visto que las alas son algo especial. La piel de la ala de la libélula o del caballito del diablo son como dos pieles pegadas entre sí. Ya es como una membrana doble. Y intermediamente a ellos se encuentran las venas. En la vena se encuentra un elemento llamado tráquea y un nervio. Ya es una parte más engrosada. Es lo que se ve en la ala un poco más oscura. Son la parte de los nervios. Y entre ellos se forman pequeños espacios a los cuales llamamos células. Acá le podemos ver con más detalle una ala de una libélula. Y la ala de la libélula es como una huella digital. A través de las características de la ala se puede saber de qué especie estamos hablando. También habla de los ojos compuestos. Ya hemos visto que una libélula aproximadamente puede tener hasta unos 30.000 ojos. Entonces es un lente sensible a la luz con un propio sistema de defracción. Nos habla acerca de los segmentos que vamos a ver en la imagen. Son las partes del abdomen. Nos pregunta qué es el perotoxar. El perotoxar es la parte de la espalda, podemos decir del tórax, donde se unen las alas al cuerpo. Y el labio es la parte del labio. Aquí podemos ver el ojo compuesto. Si podemos ver el ojo de la libélula. Es un ojo especial. En las libélulas tiene una visión mejor hacia la parte superior, mayor detalle. Y en los caballitos del diablo tiene una mejor visión enfrente. Y hemos visto que la parte del apéndice se divide en 10 segmentos. Es lo que preguntaba la pregunta. Y el perotoxar que tenemos acá, la parte del tórax, es en la parte donde se unen las alas. Es una parte muy especial, ya que cada ala está movida por músculos especiales, dobles. Y también nos hablaban de qué es el labio. Si vemos el labio, es una parte especial que le sale a las larvas para poder cazar. Y en los adultos, el labio se vuelve más pequeño, pero junto al labro forman lo que es una mandíbula. Hemos visto que odonato viene de diente, ¿no ve? Entonces, se forma la que es la mandíbula. Entonces, podemos decir que las odonatas mastican, no muerden, ¿no? Mastican, muerden, pero no como los insectos los cuales pensamos que pican. Estos mastican, muerden. Las alas posteriores y anteriores, ya sabemos que son las de adelante, las atrás. Y la peterostigma es una célula especial de color, que está muy ligado al vuelo. La tienen todas las especias. Y front es la frente. Acá lo podemos ver. Tenemos las alas delanteras, las alas posteriores. Vemos el abdomen dividido en 10. Y tenemos una característica en la ala, ¿no? De un color más fuerte, que se llama pterostigma, ¿no? Pterostigma. En la parte frontal, tenemos el front, que sería parte de esa mandíbula. Front, podemos decir también que es como la frente. La frente, ¿no? Que se encuentra entre los labios y los ojos. Ellos de una bibélula, un caballito del diablo. Tenemos como un promedio, más o menos, de larval, onifa. Viven entre dos meses a tres años, aproximadamente. Viven de dos meses a tres años. Hay algunas especies muy raras, pero se ha visto que hasta cinco años también puede vivir dentro del agua. Y en estado de dos a tres meses. Vemos que como estado adulto, como insecto volador, no vive mucho tiempo. Consideraba ser excelentes bioindicadores. Esta parte la vamos a dejar como tarea, ¿no? La pueden buscar ustedes en internet. Está más ligado, porque la libélula está muy ligada a la parte del agua, ¿no? Pero ustedes lo van a revisar, la biografía. La pregunta ocho nos habla acerca de citar cinco diferentes presas naturales de las libélulas. Entonces, podemos hablar de que tanto las ninfas, como ya hemos visto en el pequeños crustáceos, incluso pequeñas ranas, debido a ese elemento que tienen en la boca, impulsan hacia adelante para capturar a sus presas. Los adultos también son muy predadores, ¿no? Pueden cazar mariposas, los leprodípteros. En que ellos comen aproximadamente su propio peso en 30 minutos, ¿no? Son muy voraces. Acá podemos ver las imágenes. En la parte superior vemos, en estado larval, una ninfa comiendo un renacuajo. En el otro extremo tenemos a otra ninfa alimentándose de un pez. Tenemos al odonato en la parte central, que está cazando una mariposa. Entonces, son muy voraces y alimentándose de otros insectos. Entre cazadores que atrapan cualquier cosa que se mueva, proyectando la velocidad supersónica, su matrícula inferior. Es el terror de las chancas. Las fibélulas adultas son también antiguos cazadores que capturan al vuelo todo tipo de insectos, incluso a otros congéneres. Mientras que las fibélulas adultas voladoras tienen una longevidad media de entre 8 y 16 días, algunas especies pueden pasar los primeros 6 años de su vida y las parvo al agua en forma de limpias. La peronina, la peronina de las fibélulas, la tenera sanidad y las atrapa, exteniendo su matrícula inferior, retratil, que con un pulminante intertero atalto. Por eso, se confronta las fib anchoras y los primeros 10 días, y, de acuerdo a una última vez, queUnis se hacen ciertos 6 días después de venir para la salud a la humanidad de las chan兵as. Como habrán visto, es bastante voraz la lipélula. Pero, como dice la pregunta 9, citar cinco depredadores naturales de la lipélula. La cazadora a veces se vuelve presa, ¿no? Es presa fácil de los anfibios, los reptiles, las aves, los peces, arañas y otros insectos también, ¿no? Acá podemos ver a las danas, aquí a un reptil cazando. Son presas de las aves, de los peces y de las arañas, ¿no? En la parte inferior. Podríamos decir que son sus depredadores. Este tipo de mosca grande, que viene en la parte superior, le gusta cazar a la lipélula. Y también tenemos ahí abajo las arañas, ¿no? Que serían otros insectos. No, aquí tenemos la parte de la casa. Podríamos creer que por ser volador no es tan fácil de cazar, ¿es verdad? Gracias. 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 atrapa su presa. La pregunta 10 nos habla acerca de describir los ojos de las libélulas y su funcionalidad. Es un ojo bastante interesante, tiene 30.000 facetas hexagonales. Ya habíamos visto que tiene unos tres ojos especiales también llamados por celos. Tiene casi una vista de 360 grados, por la grande que es su cabeza realmente. Y puede ver a 12 metros de distancia más o menos su presta. Tiene un ojo bastante formidable, una visión interesante, debido a que su ojo puede detectar, y nuestro ojo puede detectar tres colores, ¿no ves? Los colores primarios. En cambio, el ojo de la libélula puede detectar más, puede detectar el área de infrasojo. Entonces tiene un ojo mucho mejor que el de humano. Nosotros podemos ver con más nitidez, pero no podemos saber cómo ve la libélula, porque realmente puede ver la parte de infrasoja incluso. Acá podemos ver el detalle de los ojos. Tienen áreas específicas. No todos los ojos son de un mismo tipo. Algunas tienen mayores características, ¿no? Ya hemos visto que las libélulas tienen una mejor percepción en la parte superior. Los caballitos del diablo enfrente. Aparte, cada uno de los ojos podemos ver el detalle de un solo ojo en el lado derecho. Tiene un lente especial, un cono cristalino, y a través de eso tiene una red neuronal específica, ¿no? Para ver mejor. Acá podemos ver tal vez un pequeño video de cómo vemos una... Se ha hecho un ensayo para ver la visión de la libélula. Aquí vemos el experimento. Se le lanza un objeto por sobre la cabeza de la libélula. Para ver si ve en la parte superior. Le lanzan. Y mueve las alas. Eso quiere decir que ha visto el objeto en la parte superior. ¿No? Entonces se hace un estudio, una investigación acerca de... Esta parte de la libélula. Pero podemos verlo con mayor detalle en este video. La... ¿No? No. 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 Los ojos compuestos, junto con la alza, es el incipto con los ojos más grandes. Ve el mundo en vosotros. Pero esto no es todo. La libenumatina 5, oxidas, o covenidas sensibles a la luz. Los humanos solo tenemos 3, para aclarar un rojo, perdió, y acorde. Esto hace que la libenumatina 5, oaxias, 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 oaxias. Y es la singular posición de estas oxígenas en el que todo lo del alza, lo que me ayuda a aclarar. La parte superior del lobo compuesto solo posee la ventura de sapos y el tránsito. Le sirve para aclaro, el cielo le parece más brillante. Y esto le da un turno claro, en el que es más fácil de meter presas pequeñas en cuanto. La libenumatina 5, oaxias, 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 oaxias. puede volar hacia atrás cambiar de directivo en cualquier momento y suspenderse en el antiguo antiguo por esto, sus presas tienen otras posibilidades sus ojos supersensoriales son los que hacen de la película una catadora lo que habíamos comentado que su ojo en vez de tener como los humanos tres receptores tienen cinco entonces pueden ver mucho más el rango de de luz infrarroja ¿cuántas veces por segundo puede una libélula sacudir sus alas? según la biografía que hemos buscado las alas que pueden ir de arriba hacia abajo de un lado al otro a través de los músculos dobles que tiene cada una de las alas eso quiere decir que puede mover una ala independientemente de las otras tres o sea, cada ala es independiente ya puede agitarla de 50 a 90 aletazos por segundo ¿no? de 50 a 90 aletazos por segundo y cuando está planeando puede batirla hasta 30 veces por minuto o sea, puede bajar la batida dependiendo de lo que él genera ¿no? que es un vuelo especial las alas de las libélulas tienen un batido muy especial se ha hecho unos estudios de los movimientos de la ala de las libélulas se les pone pequeñas gotas de pintura para determinar los puntos entonces al agitar las alas ellos generan unos movimientos del aire que le favorecen la estabilidad aerodinámica que tiene para entenderlo un poco mejor podemos ver este otro video como están aquí la libélula moviendo las alas ¿no? vemos se hace un estudio en cámara lenta ¿no? entonces vemos acá un ingeniero mecánico aeroespecial haciendo un estudio de los aleteos de las libélulas para ello agarra una libélula y la va a soltar en un medio para eso cazan los insectos lo llevan al laboratorio y con unos equipos que pueden grabar específicamente el vuelo para ver para ver cómo se genera unos remolinos bajo las alas que le ayudan a volar ¿no? podemos ver cómo se generan esos remolinos en el aleteo de las libélulas que le ayudan a poder volar ¿ven cómo se genera esos? y es debido a eso que este insecto es muy hábil para producir los vuelos que tiene para cacería esa parte hablábamos ¿no? en la parte de la espalda tiene dos músculos para cada ala que lo puede mover en forma independiente además la ala no es plana está plegada y a veces se puede transformar en una forma de hélice incluso para poder mejorar el vuelo ¿no? entonces ya sabemos la respuesta de esta parte de 50 a 90 aletazos por segundo y puede variar a menos dependiendo del vuelo ¿no? ¿por cuántas horas diarias puede volar una libélula? prácticamente se ha se ha visto que puede volar entre 5 y 6 horas diariamente esa sería la respuesta ¿no? entre 5 y 6 horas pero hay algunas especies migratorias justamente se ha visto una especie que vive en la India que puede viajar a África cubriendo distancias bastante grandes más o menos de ida y vuelta estamos hablando de 18 mil kilómetros que pueden recoger ¿no? y incluso se piensa que puede recoger 7 mil kilómetros sin escala ¿cómo puede volar un insecto tanto? podemos ver acá en África como está muy ligado a la situación acuática entonces en épocas de lluvia el insecto que vive en la India se traslada hacia el África ¿ya? se traslada hacia el África haciendo que a través de varias islas las Maldivas que están en la zona entre en el Océano Índico para llegar a la África y una vez que las lluvias el monzón sale de la África hacia la India retornan ¿no? entonces es un insecto bastante peculiar acá la podemos ver en agosto estaríamos hablando en el sur de la India en octubre haciendo una escala en Maldivas ¿no? en noviembre en las islas Schelser y prácticamente estaría en diciembre llegando a Mozambique a la África ¿no? todo este recogido la hace la libélula ¿no? y en su retorno aprovechando los vientos y los monzones puede hacer incluso de un solo tramo el retorno ¿no? entonces es un insecto bastante interesante en su vida ¿no? ¿cuál es la velocidad máxima estimada de las libélulas? ya hemos visto en el anterior video una investigación sobre el aleteo ¿no? la libélula Austroplevia costalis alcanza 97 kilómetros por hora es bastante veloz es justo la que está en la imagen esta libélula alcanza 97 kilómetros por hora la Anax Junus la siguiente 85 kilómetros por hora es esta ¿no? aquí tenemos un breve video de la más veloz de todas las libélulas es esta de acá 97 kilómetros por hora ¿no? es el segundo insecto más veloz el primero es el tábano ¿no? la libélula sería el siguiente y tenemos la última pregunta en números las tres últimas las utilidades para el hombre esta está muy ligada a la pregunta 7 y pienso que ustedes la van a desarrollar la 3 y la la 7 y la 14 entonces tenemos un breve resumen acerca de lo que hemos visto resumiendo todo tendríamos al orden odonata ¿no? ¿no? un insecto de los no hay un del diablo adorban en la actualidad unas 30 familias y unas 6.000 especies se ha considerado alzón adultos como insectos primariamente tropicales con la preferencia de algunos taxones a bajas latitudes conforme aumenta la distancia a los trópicos cambia la composición de especies cuantitativa y cualitativamente lo que no quita que haya taxones propios de altas latitudes o altitudes y si podemos encontrar libélulas en casi todas las regiones del mundo salvo la antártida y en el polo norte este orden cuenta con dos subórdenes psicóptera y epipróptera dentro del subórden epipróptera se encuentran los infraórdenes anisóptera y epiflebióptera este último se encuentra casi extinto actualmente se encuentra solo el género epifebia perteneciente a la familia epioflebíde en el otro intraorden anisóptera sus especímenes poseen la característica de que tienen sus ojos juntos o pegados en la parte superior además las alas posterior son distintas a las alas anteriores en el subórden psicóptera encontramos los llamados caballitos del pose junta tienen cabezas renunciadas y sus alas anteriores y posteriores son iguales dentro de estos dos órdenes encontramos las siguientes familias las cuales son importantes en el orden odonado dentro del subórden psicóptera encontramos a la familia cuenagrioneoidea donde encontramos familias de importancia agrícola otras familias aparte de sus familias que son importantes son la familia megapodagrionide jalopterígide y lestide en el otro subórden el subórden epiproptera encontramos de importancia a las familias macrómide imelulide etalulide aesmide gonfie y epioflerígide los odonatos son insectos que me metabó esto quiere decir que pasan por huevo limpa también conocida como náyade y adulto las limpas o náyade y los huevos se encuentran en ambientes aguantícicos y los adultos se caracterizan porque son voladores estos insectos no pasan por pupa en su metamorfosis las náyades suelen ser alargadas estas presentan piezas vocales modificadas similares a un brazo articulado con unas pinzas en el híctor que recibe el nombre de máscara los adultos también cuentan con un abdomen alargado y presentan dos pares de alas membranos las cuales son importantes para la identificación taxonómica dentro de los insectos alados los odonatos son un grupo muy antiguo bioginéticamente hablando los odonatos en sentido estricto provienen del periodo pérdico de la era paleozoide los huevos de odonatos demuestran una gran variedad de formas desde los que parecen granos pequeños de arroz hasta los que parecen mangos minúsculos los odonatos hoy ponen de tres maneras y la forma de sus huevos también depende de esto generalmente lo pueden hacer endofíticamente esto quiere decir que lo hacen dentro de una planta aquí los huevos tienden a ser un poco más largos que anchos lo pueden hacer epifíticamente esto quiere decir sobre la superficie de una planta aquí los huevos tienden a ser un poco elípticos o subesféricos y por último tenemos la oviposición exofítica esto quiere decir que lo hacen en el agua o en la tierra aquí los huevos tienden a ser también elípticos o subesféricos las cantidades de unidad o las vasas de huevos pueden llegar hasta 1500 los huevos se incuban durante 7 a 8 días después de la oviposición pero la eclosión puede posponerse hasta 80 días y en un caso hasta 360 los inmaduros o náyades a veces son conocidas como larvas o ninfas pero la denominación para este video es de náyades porque son insectos de metabolismo enteramente acuático mientras estén maduros las náyades en su mayoría viven en habitantes acuáticos y algunas pueden sobrevivir en el agua de sal todas las náyades son de creadores por las y pueden alimentarse desde pequeños invertebrados como el agua de San Pugo hasta vertebrados pequeños como lo son ranas y algunos peces las náyades mudan de 9 a 17 veces antes de llegar a su estado adulto el número de generaciones por año depende de la especie las especies que viven en mayores altitudes o en climas más secos tienden a tener una generación por año mientras que las especies que viven en ambientes más tropicales pueden llegar a tener varias generaciones por año cuando las náyades están listas para su último estar salen del agua y gatean hasta la orilla o vegetación donde mudan y llegarán a ser adultos tal como la bruga al salir de la crisálida aclarando que los lepidócteros son los lometauros el nuevo adulto tendrá que dar un aletazo a las alas y dejar que se endurezca su cuerpo antes de que pueda ser un volador efectivo puesto que no donato recién emergido es blando una libélula blanda tiene las alas lustrosas y los colores del cuerpo frecuentemente son pales unos días después de mejea la libélula se habrá endurecido por completo y habrá tomado los colores de su estado adulto los adultos no son complejos de diferenciar entre machos siempre los adultos tienen un abdomen alargado el tórax un poco más de la cabeza y el macho es más colorido que la hembra mientras que ella será marrón o gris esto no es la norma para todos los odonatos claramente hay excepciones las libélulas viven asociadas por lo menos durante su fase en la variedad a sistemas acuátricos y acuícolas con especies incluso muy comunes pudiendo desarrollarse en sistemas alobres esto quiere decir que con una gran cantidad de sales disueltas o incluso en el intramareal que es en estos ecosistemas acuáticos donde encontraremos los huevos y las larvas también podemos encontrar las exubias cuando el adulto emerge y es un buen sitio para encontrar estos óptimos aunque si bien estos tienden a alejar un poco de este ecosistema es posible encontrarlos las náyades y los adultos son depredadores aunque las libélulas también son depredadas sobre todo por aves peces anfibios invertebrados acuáticos como los cangrejos o los hemíferos invertebrados terrestres como las arañas las mantis avispas y los coleóperos los odonatos son parasitados por parte de ácaros anfáticos también sufren parasitismo interno por parte de procesos orgánicos que pueden habitar su grupo de intestinos así como emplazamientos nematodos y nematodon y por último pueden sufrir también parasitismo en su base de huevo por parte de los inmenóferos ahora podremos hablar de que el número relativamente reducido de especies su relativamente gran tamaño entre los insectos sus estrategias vitales entre el medio larvario subacuático y el aire de los adultos su llamativa coloración y comportamiento hacen de este grupo un candidato para estudios evolutivos y económicos el estudio de la selección sexual relaciones creador-presa y plasticidad fenotipática selección de hábitats y migraciones dan cuenta de algunos temas de investigación con las divélulas el interés agronómico que está dado en varios agroecosistemas fue reportado a Colombia por Cinecafé donde dicen que las divélulas son de gran importancia ecológica debido a que reflejan cambios en la salud de los ecosistemas acuáticos mucho más rápido que otros organismos como bioindicadores son una herramienta excelente para medir la salud actual en estos ambientes y predecir los cambios futuros la presencia de larvas y adultos de libélulas cerca ríos y corrientes de agua son muestras de un ecosistema acuático sano cuando están ausentes es un indicio que el medio está contaminado debido a que la larga requiere un oxígeno y agua sin contaminantes para poder desarrollarse además estos insectos desempeñan un papel vital en la ecología de sistemas de aguas y movimientos ya que procesan la materia orgánica y promueven el flujo de alimento a otros organismos por su capacidad devoradora son benéficos para el hombre porque contribuyen al control de insectos plagas y es más de mosquitos a los plátanos y con esto evitan que se propaguen enfermedades como el paludismo como ya vimos en el video de hoy estos insectos son muy importantes y actualmente gran cantidad de ellos sufren grandes pérdidas en el número de poblaciones por afectaciones a sus ecosistemas y donde se desarrollan por esto es importante que los cuidemos porque no solo son benéficos para el ambiente donde se desarrollan sino que nos pueden servir como agentes de control algo interesante que también podemos ver y lo vamos a ir comentando es las técnicas de cómo se puede atrapar estos insectos podemos ver que se pueden colectar los adultos cómo se colectan los adultos a través de una red en forma cónica en el área del lago ellos recogen un ciclo entonces hay que esperar que terminen este ciclo de ida y vuelta y a través de una batida rápida atrapamos al insecto para su estudio y va al fondo de la red entonces metemos la mano y producir lo agarramos a través de las alas sin dañarlo podemos ver un ejemplo por ejemplo él se acerca en la ruta de la libélula para atraparlo y estudiarlo ya lo ha atrapado está al fondo de la red entonces él mete la mano con cuidado y lo agarra a través de las alas para no dañarlo porque si lo agarramos del cuerpo él puede aletear y dañarse las alas entonces lo agarramos con cuidado se lo sostiene de las alas y ya lo tenemos para poder hacer el estudio una vez que lo tengamos atrapado como él lo tiene en las manos siempre agarrar de las alas lo fotografía le mide y le hace las respectivas medidas ¿cómo podemos colectar las ninfas? las ninfas sabemos que son la misma odonata pero que vive en el agua ¿no? entonces ¿dónde viven las ninfas? en el agua entonces él con la misma red empieza a basar la parte de agua para poder cazar a las a las náyades y también realizar su estudio ¿no? él está buscando las náyades en el agua a modo de baser el agua y busca las náyades con la red ¿ven? una vez que la ubica la puede sacar ¿no? la última se llama la colecta de exubio ¿se acuerdan qué es el exubio? el exoesqueleto que hay cuando nace la libélula cuando empieza a convertirse en adulto ¿no ve? entonces la colecta de los exubios o de los exoesqueletos se lo hacen las damas ¿no? la náyade trepa por las plantas y deja ese exoesqueleto entonces a través del exoesqueleto se puede saber qué tipo de libélula estaba por ahí se agaza el cuerito digamos ese exoesqueleto y se lo mete en un vasito para que no se destroce entonces él busca y de esa manera puede hacer la colecta ya sea de seres grandes acuáticos o el exubio en Bolivia nos hemos basado en esta revista ecológica que hay acá y esta es en la revista número 43 que titula libélulas de Bolivia ¿no? entonces el centro de ecología y difusión de Simón Patiño que existe en la ciudad de La Paz en Cochabamba y en Santa Cruz nos puede vender muchas revistas donde están libélulas donde hay reptiles de Bolivia aves de Bolivia loros, papagayos y periquitos entonces es una revista bastante interesante donde está la investigación actual de cada uno de los órdenes les dejo algo de bibliografía donde ustedes pueden ver todo lo que se sabe acerca de las libélulas hay un curso de cómo atraparlas en uno de ellos hay un video interesante también de cómo el cerebro de la libélula está adaptado para la cacería los ojos y el cerebro prácticamente el 70% del cerebro es destinado a la parte visual para que sea un cazador eficaz tenemos acá una fotografía de una libélula que tomé cerca de mi casa en la división centroamericana pide 25 fotografías de identificación de estas libélulas entonces es muy bueno que ellos armen esa esa parte de la especialidad que les pide muchas gracias gracias ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina